El profesor itinerante tiene la misma importancia que cualquier otro maestro en el aspecto de transmitir los conocimientos y valores al alumnado, pero luego además permite que pueda llegar a aquellas poblaciones que tienen menor número de habitantes todas esas especialidades de cada una de las áreas que impartimos. Además también ayuda a coordinar varios colegios, como en este caso que es un centro rural agrupado, pues ayuda a poder coordinar toda esa labor docente que llevamos a cabo con el alumnado. Yo destaco mucho la importancia de los colegios en los pueblos pequeños porque dan mucha vida al entorno rural. Muchas de las actividades complementarias que se llevan a cabo en el entorno rural muchas veces están organizadas a partir de los colegios e incluso a veces también hay una estrecha colaboración entre los colegios y el ayuntamiento para llevar a cabo actividades y utilizar sus instalaciones. Es un trato mucho más cercano y familiar, lo cual permite que conozcas al alumno de una manera mejor y que tengas muy en cuenta sus intereses y les ayudas también a resolver sus problemas. Es verdad que es mucho más familiar que en un colegio con una ratio mayor de alumnado. La integración es buena porque al ser pocos alumnados, aunque tenemos alumnos magrebíes, alumnos de origen rumano, pues la integración entre ellos es buena porque juegan todos juntos, incluso de diferentes edades, mayores con pequeños, entonces eso favorece mucho el juego en sí, favorece mucho la integración del alumnado nuevo que viene muchas veces, entonces en ese aspecto funciona muy bien la convivencia. Imparto el área de educación física en las dos localidades y luego además realizo apoyos tanto de matemáticas como de lengua. También, como he indicado antes, la coordinación de los diferentes proyectos que llevamos a cabo, como el proyecto Coraz Saludable o el proyecto Steam, pues los maestros itinerantes ayudamos a esa coordinación del centro de cabecera con las otras localidades a las que impartimos enseñanza. El entorno que hay es un entorno muy agradable realmente, o sea que es una labor bonita la de poder dar clase en el entorno rural.